Como parte de los festejos a nivel internacional de la comunidad lésbico-gay, se realizó en Minatitlán una marcha para respaldar el respeto y la diversidad sexual en todos los sectores de la sociedad. Encabezando este movimiento, la regidora de este municipio, Carla Verónica González, recorrió y abarcó las principales calles de este municipio, acompañado de líderes de este sector, con una nutrida participación en este municipio de Minatitlán, Veracruz. El Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán y a través de la Regidoría Octava, estamos realizando una marcha del LGTB-TTI 2016. Esta marcha es para la promoción a la no violencia, a la tolerancia, a todo lo que ahora sí que estamos promoviendo esto con la comunidad lésbica. Que ahora sí en la Regidoría Octava ya estamos para apoyarlos a todos en lo que ellos gusten a cualquier índole, y no nada más a ellos, también a las mujeres que estamos ahora sí apoyando en la no discriminación. Para TBS Noticias, tvsureste.com